¡Buen buenas mis reafirinas! Estamos aquí ya en la última pantalla Hemos hecho las ruinas olvidadas Que está todo Piranida antigua Perdón que lo doy Que está todo El templo abandonado, que está todo Y solo queda la torre oscura Que tiene... Vale, tiene un cofre más Vamos a darle ya Vale, para recordarme Empezamos bien, empezamos bien Recordar que Las pantallas pues se hacen Se hacen diferentes Entonces eso quiere decir que a alguno Le va a ser... Le va a salir la mazmorra De frente a mi Eso es algo que igual no me ha dicho ¿Se reproducían o...? Se reproducían Mira, seguramente que tenga dinero para comprar Todo lo que me venga Seguro Vaya hombre Oh no Más teleport de esos no Por favor Más teleport de esos no ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿En serio? ¡Ah! ¡Vale! O sea que saca mierda de esta Joder Bueno Estos son diferentes Así que Vale, es verdad Te compro esto Amigo Ya le compraré este Seguramente que es para tener Una más de magia No pasa nada No pasa nada Que me golpeen de vez en cuando No me molesta Oye esto Hostia, quiero ponerlos ahí Hostia, ahí me he liado Ahora sí que me he liado No puedo Va, espera No sé si será así Ojalá 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 ¿Dónde lo coloco? ¿Lo coloco en la esquina? ¿La esquina? Voy a colocarlo en la esquina Vale Acabamos Odio estos puzzles A muerte Son muy pesados ¿Qué? Amigo Claro, porque si lo pongo aquí Una mierda Tengo que ponerlo aquí Pero si lo pongo aquí No puedo bajar este Me pilláis, ¿no? Hostia Entonces, ¿cómo? ¿Cómo cojones Quiere que baje yo esto? No, puedo hacer esto Vamos a hacer esto Vale 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 Ahora sí que puedo bajar este Vale Y ahora Fácil Bueno, no tan fácil Para el cofre No creo que vaya a querer ir yo A por todos los cofres Pero bueno Buena es saber Que puedo ir a por todos Podría haber pasado de ello, ¿no? Hay dos llaves Ah Una es para ir Una es para hacer la Eh El puzzle Aquí, aquí Aquí un puzzle Bueno, dinero La llave la compré, ¿no? Sí La llave la compré Eh No, tío, no Ya vale Ya dejadme en paz Cojones Vale, pues me esperaba un poco más difícil Me lo esperaba un poco más difícil Igual es por el rayo ¿Cómo era? Vale La vida ¡Mierda! ¡Ah! Vamos por arriba ¡Ja, ja! ¡Mila huevo! ¡Eh, eh, eh! Hostia, el fuego no quita tanto, ¿eh? Pese a que son dos golpes Pero claro Tengo la espada que está mejorada Vale Eh ¿Dónde me lleva esto? Ok ¿Qué por aquí? ¿Vas a hacer un guardado de estos aquí? Uff Ya verás La liga Ah, vale Por abajo es Entonces Me falta ir por ahí ¡Mierda! Habría sido igual mejor idea ir por el otro lado Aquí hay otro puzzle, ¿eh? Por lo que estoy viendo Es que no sé Esto supuestamente cuando brille es porque te cabe un puzzle Pero vete a saber en cualquier momento cuando me lo encuentro Vamos a pasar primero A la esquinita esa que hay para allá Esto aquí Esta solita Por favor, que no haya nada raro ¿Veis lo que digo? El puzzle El puto puzzle El jodido puzzle de mierda El jodido puzzle de mierda Me da la sensación Ah, qué bien ¿Y dónde coloco esto? Vale, además no No, no te mataba un golpe Casi te mataba un golpe Pero, pero no Bueno Una bebida vendría a ver Coño, cago No ¡Hostia! ¿Cuándo ha cogido vida? Ah, igual cuando graba Se coge vida, ¿no? Vaya, hombre ¿Cómo? Si estaba apuntando a la izquierda Como apuntaba hacia arriba Estoy utilizando más la magia Que la otra vez La verdad Vamos a ver Puzzle ¿Vale? Puzzle Vamos a intentar hacer puzzle Aquí brilla ¿No? Brilla No sé por qué ponen en el medio La verdad Es que te saliendo Aquí había otro, ¿no? No Mira, hay una magia ahí No entiendo El medio Es que creo que estaba En el piso anterior, ¿no? Creo Voy a probar Creo que estaba en el piso ¿Por dónde subí yo? Vale, ya sé por dónde subir Puedo atajar por aquí Pa Para Puedo atajar por aquí Y tengo por acá Creo que aquí era Aquí abajo Estaba Sí, mira, no es Es que, tío, no sé Es que no pillo el puzzle No pillo el puzzle Para nada ¿Qué se supone Que me significan Estas dos? Supongo que serán Dos de arriba ¿No? Y las dos de la esquina Bueno, vamos a probar Dos de arriba Y las dos de la esquina Adiós, chicos Adiós Hijo de puta Hijo de puta Para, cabrón No sé Esto y este Por lo que me va a entender Este y este sí Porque me va a entender Va Igual no creo que sea No, realmente no lo pillo No sé si son estos dos Que yo creo que sí Son esos dos Pero luego está Otro, otro Que brilla por aquí Uno que brilla Uno que brilla ahí Que es en el medio Pero no tiene sentido Que esté en el medio Porque no hay medio Ya se encontrará el puzzle En algún lado Vale ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¿Qué me dices? Mira Pero necesito magia Vaya, hombre Ahora es cuando Escondes, cabrones Mira Uno se esconde Quítalo ¡Qué uso! ¡Uff! Vale Vale, ¿qué hay por aquí? ¡Joder! Más puzzle Estos de mierda ¿Cómo que hay? ¡Ah! Es que aquí hay otro Escondido Vale Bueno Eeeh Mmm Claro Vale Vale Mal 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 Me cago en dios Las putos puzzles De mierda Chaval Quédate ahí un rato Ya está, otra vez más, no puede ser No me lo creo que había ¿Por qué no me lo puedo creer? ¿Por qué tengo que mover este? Tengo que mover este O sea, este, este me jode un huevo, este de aquí Este es asqueroso, este está hecho para putear un rato Claro, es que necesito mover este ahí Y estos dos aquí abajo Pero este no lo puedo, bueno Puedo moverlo por modo Porque igual la solución más sencilla es la más tonta de todas No Es que tío, puta madre A ver si es así Cago en la leche No me jodan más La, 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 la Es que no Es que no Espera, yo igual soy un poco tonto, ¿no? A ver Puedo hacer esto, ¿no? Igual Menos movimientos Es que, es que no Es que no No No, porque ahora Lo que es Muevo este a la esquina Y ya no puedo moverlo Este lo tengo que llevar a algún lado Yo creo que aquí Y este tiene que ser aquí Es que por cojones Es que no quedan más movimientos, tío No me da la cabeza Más movimientos No da, tío Coño ¿Qué ha pasado ahí? Dale, dale, dale Por favor ¡Oh! Joder, casco Aquí hay otro camino Ah, no, no podía pasar Miedo Este vídeo se va a hacer largo Sombra, ¿qué coño estás haciendo para allá? La llave Ah, ah ¿Por qué? Yo aquí no he estado, ¿eh? Se han reproducido otra vez Vida Joder, hombre No me jodas Sí, joder Oye Le he lanzado una bola de fuego No puede ser, ¿eh? La bola de fuego es indestructible, chaval No Ni se te ocurra, ancho ¡Ah! ¿Cómo he llegado yo aquí? ¿Qué me estás contando? Joder, de verdad Eh, yo me he perdido Ahora sí me he perdido Tío, el laberíntico Mierda Vale ¿Yo aquí he estado? No No, no Aquí no he estado Vale Me van a matar, ¿eh? Está clarísimo Ah, pues no, mira Perfecto Podría hacerles algo a eso, ¿no? Dame el orito Todavía no puedo, ¿eh? Por 150, tío Eh, voy a subir para arriba primero A ver qué hay Vamos a hacer una luz ¿Hay otro más? ¿Hay alguna otra luz por ahí? Ah, no Que hay que encenderlas a la vez, ¿no? Igual A ver Ya está, hombre Puta madre los bichos estos Toma, a mí los cojo No Resucites ¡Pero bueno! ¿Qué? Espera, pero si había uno Bueno, es igual Mira, es la primera vez que muero tanto, ¿eh? En contra de mierdas ¡Esa come lobos! Que no resucites, hombre Toma por culo ya Como me cagues otro bicho de mierda Te vas a tomar por culo Aquí hay otro puzzle, mira Pinta Y ahí Coño Espera, igual A menos ha grabado el juego ¿Esto qué es? ¡Hostia, un mago! ¡Pingüino mago! Podría haber tirado algo Deja la bolsa y yo no la cojo, ¿sabes? Espera Aquí vamos a encenderlo todo Vale Eh... ¿Tenemos para comprar? Tenemos para comprar La próxima tienda A comprar Yo también se le hace la magia ¡Ah! Toma ¿Dónde envía esto? Joder, macho Lo puedo enviar a algún sitio un poco más fácil Más bonito, más precioso ¡Que no me cagues, cabrón! No Ahora Magia, ¿eh? Necesitamos magia ¡Oh! Dios No No, magia ¡Ah! Tira, tira, ¿eh? Tira Oh, macho Demasiado camino, ¿eh? Llevo un momento que el juego es demasiado laberintivo ¿Ese será la zona del jefe? ¡Eh! Ponía ahí Ponía ahí la zona del jefe Tengo la llave Tengo la llave Iría por el jefe ahora Por no alargarlo más Puedo Mira, aquí hay otro puzzle, tío ¿Ves? Este, este Hay que apagar este Hay que apagar este Encender y encender ese Pero si no los encuentro Si no encuentro las habitaciones Pues ¡Que no me cagues! Tengo que buscar el puzzle Estaba por aquí cerca Y aquí arriba, ¿qué hay? Eso es una llave, ¿eh? Eso es Claramente es una llave Tío Más de estos No, es que ya Aburren, ¿eh? Aburren Aburren, aburren Es el empujo sin querer Cuando empuja sin querer Es que es Va siendo la hostia Va siendo la hostia No sé ni cuál es el movido No Tío, es que Se va a mover los que le da la gana Al juego, ¿eh? Vale, un problema Si muevo este Ya no puedo moverlo hacia abajo No sé cómo quieren yo lo haga Claro, si mueves este No puedes mover Luego ya No, no Si no se No Si no se Si no se Claramente Se te muevo Herro aquí Claramente A no se 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 Vale O sea, voy a experimentar Lo que se va haciendo experimentar Que no lo sé Creo que está hecho, ¿no? Como muevas algo Que no debas de mover Es que es para pegarte, macho Para pegarte, con la mano abierta Oh, oh, de puta madre Vida, de puta madre Eso me ha puesto bastante fuerte A ver, aquí cabía Vale, espera, es verdad, el puzzle Hay escaleras ahí, así que se puede seguir bajando, creo O subiendo, no sé No sé dónde he visto el puzzle Estaba cerca el puzzle, ¿no? ¿Dónde la tienda puede ser? Sí, donde la tienda Joder, macho No lo he pillado No lo pillo O sea, es que de verdad, oye Yo no lo pillo Las pistas Las pistas de esta pantalla No las estoy pillando para nada Ah, este tiene que estar apagado Y este encendido, ¿no? Este ha apagado y este encendido O sea, apagado, encendido Apagado, encendido Apagado, encendido Apagado, encendido Apagado, encendido Vale, vale O sea Apagado, encendido No, espera Apagado, encendido Listo No O sea Es apagado, encendido Cato No Pero No, no, no entiendo Igual está al revés O sea, es apagado, encendido No lo entiendo Es que no De verdad, no entiendo No entiendo Que me esté diciendo el juego La verdad No voy a, no voy a mentir No No tengo ni puta idea Que me dice el juego Y mira, este piso no está No sé que, ni qué piso es Ni lo he virado Otra vez no, ¿eh? Por favor Es que de verdad No descansan Con los puzzles No descansan Con los puzzles Por regla de tres ¿Sabes? Un cofre de mierda Otra llave Tengo dos llaves Y no he encontrado puertas O sea, sé que hay una puerta En un lado Pero ya está La seis A fuerza A fuerza A fuerza Ya está Ya está Esto no tiene que ser No No podía ser el jefe No, porque siempre te ponen un punto guardado con el jefe Entonces no podía ser el jefe Tiene que haber otro piso, ¿eh? ¿Será este el piso? El piso Vale Joder, macho Ya hasta los huevos de esto, ¿no? ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo va el negocio? Suerte que esta puerta Ya va al mismo sitio Al mismo sitio Así que Va a dar igual Que yo espero Que el jefe esté en esta habitación Es que tenemos dos llaves O sea, una tiene que ser para el jefe La otra Como no sea para ¿Esto dónde va? ¿Qué miedo me da? ¿A dónde baja esto? ¡Otra más, tío! Espérate Voy a investigar esta zona Primero Vale Mira, hemos abierto una zona Quieto Bueno, al menos Perdóname, es que Joder, hipo No se están dando Vida, ¿eh? Magias No No me caguéis, cabrones ¿Puede ser este el jefe? Vale ¿Puede ser este el jefe? Está al lado de un Está al lado de un punto de control, ¿eh? Vale Ya sé para dónde va a llevar este Ojo, macho Ala, venga No Quieto No, hombre No, tío Hostio De verdad ¡Ah, caballero! Te pillé Bueno El jefe me ha dado una paliza de puta madre Tengo la misma vida con la que empezaría en un combate Así que ¡Oh! Vale A ver Esto se puede agachar ya Sí A ver Esto No sé por qué me lo ponen así Que han reversado soy, ¿eh? Vamos a ver No te voy a ir Sí que sí ser el jefe, ¿eh? Tío, pero la puerta es roja Te la ponen en rojo O sea, no lo entiendo Si te la ponen en rojo Es que tiene que ser el jefe, ¿sabes? Tiene que otro piso, ¿no? El piso que me he dejado antes Vamos a coger Esto no sé si era una moneda, ¿eh? Bueno Dos monedas Perfecto Uy, ¿ha subido eso? Vale Si voy por ahí Ok No ¡Venga, me lo huevo! ¡Venga! Tío, ¿por qué me recuerda a un Odis? ¿El bicho? Me recuerda a un Odis Literalmente Ay, con la magia Bueno, mira Oye ¿Pero por qué se levanta eso? No entiendo No debería agacharse Ay, no, por favor No Y espérate Que habrá que encontrar El teleport Y acertar Los puzzles No he visto en el suelo nada Así que Bueno, mira Me ha matado dos Ahí viene Que cabrón ¿Cómo has escondido? ¿Cómo has estado todo el rato donde las bombas? Para que no le diera Que cabronazo ¿Dónde llega esto? Vale Hay que buscar el puzzle Que es lo importante ¿Vale? Es que de verdad No sé vosotros Pero de verdad O sea Cansa Cansa A ver ¿Cómo cojones Quieren que mueva yo esto? ¿What? ¿Perdona? Me acaba de dar una embolia a la cabeza ¿Qué cojones Quieren que haya yo aquí? Si yo bajo este Yo no lo puedo subir ¿Y este no lo puedo mover? Si bajo este ¿Verdad? Me da una embolia a la cabeza No puede ser Claro Bueno no sé Voy a subir este Voy a subir este Para empezar a mover este al menos Vale Tengo más Creo Un poco más de libertad ahora Vale Es que en teoría Tendría que ser así Claro La he liado Ahora yo no puedo bajar ese O sea Creo que iba bien Eso iba bien Creo Creo que eso iba bien Pero Me la he liado yo solo ahí Y Vamos a mover solo una vez Para pasar tranquilamente Bajamos este Bajamos dos veces este Ok Dejamos este aquí Este Este aquí Y ala Ya está aquí Ya está ¡Otra llave! Pero que Vale, vale Que tengo una Tengo ¿Cuánto he gastado yo dos? ¿Cuánto he gastado yo mis dos llaves? Que ni me acuerdo ya Cuando he gastado yo las llaves Solo hay dos caminos ya ¿Qué hay aquí? En algún sitio me tengo que poner el puzzle De las dos De las dos zonas Es increíble ¿Cómo? ¿Por qué se ha golpeado? ¿Por qué he golpeado al...? No ¡Mierda! Vale Vale Va, espera No tengo magia Me cago en la puta Hay que comprar Tengo un poco más de vida Por si acaso En teoría ya no hay más O sea, no hay más objetos Que me tengan que dar Yo no más A ver Ahora no voy a ir No me jodas que hay otra subida ¡Ay, lema! Un momento Entonces El puzzle ese ¿Para qué sirve? No entiendo ¿Y esto qué? ¡Oh, mira! Bromar que compre vida Menos mal que compre Eh... No habrá una pantalla 10, ¿no? Que me la veo Me la veo venir Eh, aquí no hay... Ah, sí, sí A ver Está poniendo huevos Como cabrones, ¿no? O sea, como conejos Vale, espera, espera Ya sé cuál es este Ya sé cuál es el puzzle Aquí, ya sé Este sí, este sí Este, claramente Este se ve claro Se ve claro Este está aquí Este está aquí A ver Eh... Abajo Izquierda Y la esquina Vale, y eso es un triángulo Claramente Este era fácil Este era fácil O sea, es Abajo Izquierda Y esquina Y esto es un triángulo Ah, no Son los que tienen que estar apagados Vale Es verdad Son los que tienen que estar apagados No, no O sea, ya no lo entiendo Ya no lo entiendo Claramente Ya no lo entiendo Son los que tienen que estar apagados ¿No? Vale Pues ese sí que se mueve Ese está encendido Y ese está encendido Vale Ah, qué hijo de puta Hay más apagados Venga ya Venga ya Venga ya Vale, a ver Los que tienen que estar apagados Vale De aquí Vale Encendidos Tiene que estar encendido Este Vale De... De la izquierda De la derecha Tiene que estar Abajo del todo Tiene que estar encendido De uno Un, dos, tres, cuatro O sea, vale Abajo uno Luego a la izquierda otro Vale Vamos a ir encendiendo Los que pienso no hay Que es que si no me voy a liar yo Cago en la hostia Y ese yo no puede ser O sea El puzzle El puzzle podría haber sido eso Perfectamente Y hubiera estado bastante bien Y creo que va así Hubiera estado bastante bien Que hubiera sido así Y ya está Vale A ver vosotros Vale Uno, dos Tres, cuatro Vale Quiero llegar ya al jefe Quiero pasarme el juego ya Porque he empezado muy cuco Pero joder Yo creo que Pasarse un poquito De la rama Pues acaso No sé que hay aquí Pero Y ahora se baja ¿No, cabrón? ¿Qué hay aquí? No pongas huevos, tío La magia no quita tanto Como parece O sea Quita más mi espada Que la magia Joder Con los putos Pútles Aquí hay tres, ¿no? Aquí no Aquí hay dos No, no Tiene que haber tres O sea, no Aquí está el tercero Joder, que no lo veía Y... Debo subir estos dos allí Vale, espérate Vale, espérate 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 No es que este fuese Igual sí que se complica Igual lo jodió ahora Sí, yo creo que la he jodido Pero iba bien, ¿no? Tiene que ser así por cojones O sea, tiene que ser así por cojones Vale Es que tiene que ser... Joder, no sé, de verdad Yo... Estos puzzles Me revientan lo que va siendo un poco la cabeza No es por nada Me hacen ya hasta daño la cabeza Vale Muy justitos estamos Todos Bueno, podría mover... No No Justo lo muevo y digo No No Si muevo este aquí Y luego subo Está aquí Y tengo que mover este Por cojones Paraparapapapapam Parapapapam Papam 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 Papapapam No No lo estoy viendo O sea, no veo No O sea No lo visualizo Realmente No estoy visualizando lo que tengo que hacer Claramente Este le tengo que mover Este Claramente Este le tengo que mover Claramente Clarísimamente Voy a dejar ese ahí por ahora Voy a dejar... Este por ahora Voy a dejarlo ahí Y si bajo este Por pensar Vale Vale Siempre hay una solución Al mundo Otra llave macho De verdad Pero cuantas llaves tiene Esta mazmorra A que me habrá tocado De entre todas las mazmorras Que puede procesar el juego Me ha tocado una mazmorra Un poco En plan Toca pelotas Es que me la veo ahí Vale Eh Tío Te he dado como ahí Como 500 mil millones de veces No te me mueres Estas son cuatro Las de vida son cuatro Cuidado El jefe Por favor Oh Genebroso Señor tenebroso Genérico Vale Vale Como se le mata Esto parece Cuño Le he dado Hay que darle ahí Por lo que veo O sea hay que darle Cuando hace esto Vale Cuando hace esto Hay que darle Ah Mierda Gran pizza Puede ser más fácil Que la mierda El cerdoso Depende de donde parezca Igual es más fácil Que el cerdoso Faldato Yo creo que va a cambiar De fase En algún momento Y Jajajaja No Bueno Es igual He arriesgado Dos golpes Creo Mierda No lo tengo Esto es más fácil Me ha matado Vale Vale Pensé que me había matado Pensé que me había matado Forma Lo sabía Sabía yo que no podía ser tan fácil O sea Te da mucha vida Te da mucha vida Por algo Te da mucha vida Por algo Vale Vale Ay mierda Joder Nada Ya no lo hago Me dejo matar Bueno A ver si llego al final Nada Me dejo matar No me ha dado Y casi me da Coño No puede ser Que me ha ido Me está dando Me está dando Muchas veces Por la Vale Ahí Ahí ha aparecido Justo encima mío Yo Que que haga Se ha cerrado La puerta Jajaja Quieto Quiero saber Cuántos golpes son No lo sé Contaba No sé cuántos Cargados Son Forma definitiva ¿Será el que tiene la corona? Joder Macho Vale Creo que es el que tiene la corona Bueno El que tiene un triángulo en la cabeza Al que hay que pegar No llego Vamos a ir tranquilos Que hay tiempo sobra Joder No puede ser Mira Me comes la polla Me comes la polla Chaval Me comes la polla Que me Me vegas un rayo Y luego Y luego un círculo venenoso Que te gratis Ya es Ya es Ya es delito Hay dos Hay dos Hay dos Aparece en el medio Creo No me jodas Hombre Es que tío Porque siempre me da el puto rayo No entiendo Forma definitiva Se veía venir No Realmente yo no lo veía venir Venga Por favor Dime que no tiene otra fase Ni otro Ni otro golpe raro Ay dios Casi me da Tengo un golpe Estoy sufriendo No voy a lanzar mi magia Voy a estar así Todo el rato Y ahora voy Aquí está Y otra vez No tengo yo Por favor Dime que ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No me lo creo No me lo creo Esta mamorra No es lo suficientemente Grande para los dos Chaval Esas fueron las últimas palabras Que el señor tenebroso Escucha Y así fue Como la saga Del señor saqueador O saquea todo Llego a su fin Yo lo saqueador Vamos Ha tomado por culo Hostia Me ha gustado Me ha gustado Lo he hecho Vale Ya puedo volver a tu vida Ah ¿Qué esperas? ¿A un final en condiciones? Bueno Si me lo das Me da a mí Que te equivocas ¿Por qué me miras así? Nadie... ¿Eh? No sé qué pone Deba un duro por ti O sea Un duro por ti Como quieras A ver qué se me ocurre Me va a dar un final Porque lo he hecho Supongo que esto Ha estado mejor ¿No? Gracias por jugar Un poco feo el bicho Tiene que decir un poco feo El prota Pero vale Muchas gracias Protagonizado por Señor saquea todo Mister Vale ¿Vale? Este Me editaba Me mataba Porque quería ir con prisa Y no hay que... En este juego no me vayas con prisa Puercoso es el peor jefe de todos O sea El más asqueroso de todos Asqueroso Sí Uy Genebroso Pues bueno Es un jefe final Que esperaba más La verdad Pero bueno Tiene una segunda fase Que no te la esperas Tiene un patrón sencillo de usar Bueno objetos No sé por qué Me quedan tres objetos La verdad No lo entiendo Hay llaves como para un puta Vamos O sea No hay más O sea Esto es todo La verdad Que el juego me ha gustado El juego está entretenido Y nada Mis peleas primeras Esto ha sido todo Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima